¿De dónde viene Gasset? ¿Perdón? ¿De dónde viene Gasset? ¿De Corea, no? Como se pueden dar cuenta, hay revendedores al lado de los polis que están atrás de mí. ¿Está el poli? Y al lado está el tipo y se dice, ya tienes boleto, te vendo uno. ¡Qué fío! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, frijolados, bienvenidos a un nuevo video. Los hijos de, los hijos de la frijolada. ¿Con qué es eso? El día de hoy vinimos a la Ciudad de México, vinimos a un concierto de una de mis bandas favoritas, que si siguen a este canal probablemente ya saben quién es, y si no, pues, tal vez no. Pero venimos con una amiga que es este, se cree Reggio Montana. Bueno, habla más bien como regente. Ay, cállate. Habla medio gracioso, así como que no sé, pero... Pero se cree Chilanga. Entonces, mira. Ay, gracias, Bobo. Se llama María. Soy Chilanga, yo nací aquí. Soy Chilanga, se nota un montón. Nací en el Hospital Juárez, aquí en el DF. Sí, viví aquí hasta mis nueve años, y ya de aquí, pues, pues, mi mamá dijo, pues, vámonos. Y nos fuimos. ¿Cuántos asaltos tanto acá? ¿Eh? ¿Cuántos asaltos tanto acá? Ninguno. Una Chilanga, señores. Este, vamos a live el día de hoy, que se presenta de Gasset en el pabellón José Carbón. Y, este, pues, ya casi vamos para allá, pero antes vamos a ir a comer, entonces vamos a pasar a la Fiki Plaza, que está aquí casi enfrente de Villas Artes. Con Shiba. ¿Ven qué bonito se ve esto? Ajá, vamos a conocer a Shiba. Bueno, ¿va a conocer a Shiba? Yo ya lo que no se conoce. ¿En persona? Sí. ¿Va a conocer por segundo a Biasa Shiba? ¿Qué? De mi marruna se olvidó. Pero primero vamos a ir a comer, así que vamos a por un poco de sushi. Vamos con la señora, que nos está diciendo qué hacemos. Ok, chicos, como les estaba diciendo, pues, vinimos a Fiki Plaza, que ya estamos aquí. Vamos a comer sushi, ya estamos esperando a que nos sirvan el sushi. Y unos aniquilis que pedimos. Y esta escuincla pidió unos mochis. ¿Mochis? Me parece que no había probado. Bueno, unos mochis. Que no había probado. ¿Cómo lo voy a comer? Se lo va a comer por primera vez, si es que lo logra abrir. Chum, 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 chum. Con estas sueñas no puedo hacer nada. ¿Todo le echamos la culpa a las sueñas? Es que... Oigan, esto es súper rojo. ¿Qué rayos? Ah, esta, esta luz y me... No, sí, tampoco. Eh, buenos días. ¿Cómo le está? Sí, ¿cómo le está comentando? Pues nada, ya casi nos vamos, entonces hay que apurarnos. Ay, qué rico. Pues sí, llegamos tarde. Ah, miren, miren, vamos a ir. Porque es de Guadalajara, no vino a probar tacos, no vino a probar gorditas, vino a comer mochis. Muy bien. Entonces, bueno. Es que allá, la verdad, no he visto dónde venden. Dale, dale. Digo que tenías briculazo. Ay, qué rico. Sí, pero el área de comida es muy pobre, la acaban de abrir, entonces no tienen marionada. Ay, ojo. Aquí tenemos a Mari comiendo su mochi. Opiniones, no le gustó. Esa cara es de que no le gustó. Oye, te estoy asimilando. Sabe como mochi. No sé. Se siente como mochi. Es como una gelatina, pero muy dura, muy dura. Entonces, es que llevan días, lo de arriba, que se siente duro. Ya, ok. Así, pero todo. Y el sabor sabe a Yuclea y de mango. Ok. Probablemente es de Yuclea y de mango, no sé. Probablemente. No nos están pagando, ¿eh? Es lo que te decía, es el video con más comerciales que he hecho hasta hoy. Y llevamos como cinco minutos o dos minutos, creo. Y pues nada, les cuento rápido. Degaset es una banda japonesa que viene a visitar México por tercera vez, por tercera ocasión. Y es la tercera vez también que yo voy. Está bastante genial. Esta es mi cariño, se me fue. Pero bueno, pues vamos a ir a verlos tocar. Y nada, pues ya casi está. Por cierto, chicos, creo que se nota bastante la calidad de imagen. Como que está hasta lenta, no sé. Y es porque no me pude traer la cámara. Este, obviamente, el concierto no nos dejan entrar. Entonces, traigo una chamarrita súper pequeña. Traigo una mini mochila. Y este, y nada más, y traigo el celular. Entonces, vamos a estar grabando con el celular lo que se pueda. Y pues, obviamente, la imagen como que no está tan cool, pero es ok. Este es de tu forma, ¿verdad? No, este es de envejecillo. Están de tu forma, sí. Un chico nos acaba en regalar una prueba. Bueno, aquí es la jalisciense, que habla como regia. Este, primera vez comen un takoyaki. ¿Sí, no? ¿También? ¿También? Están probando todo por primera vez. Fue súper raro. Estos chicos, muy buena onda. ¿Cómo se llama su local? Tori. Vengan aquí a la fotoplaza también. ¿Tú qué dices? ¿Está bueno? ¿No te gustó? ¿Sí? Ahí está. A mí no me gusta el pulpo, la verdad. Entonces, no. Prefiero no probarlo. Pero, este, es lo único que me gusta. Ah, ¿sí? Es de quesillo para que lo prueben. Vamos a arreglar. Es de quesillo para que lo prueben. Perdón, pues estoy aquí con el celular. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver. Ah. Sabe, está muy rico. Sabe a tinta de pulpo. No inventes, está riquísimo. Sabe a tinta de caramara, ¿eh? ¿Has visto el... Ah, un poquito. A eso sabe. ¿En serio? Yo creo que a veces por... La salsa de arriba, ¿no? Y las especias de... Pues sí. Yo creo que todo en conjunto. Muy bueno, chicos. Está muy, muy rico, ¿eh? La verdad, sí, está muy rico. Recomiéndalo. Sí, vengan. Está bien rico. Aquí el afriki. ¿Qué está el número, ¿eh? Está muy, muy bueno, de verdad. ¿Es el local 318? ¿En qué piso? En el piso de comida. No sé cuál es el piso. ¿Cero, ¿verdad? ¿No? ¿Qué piso? De cero. Tercero. Chicos, ven un anigiri de chocolate. Maris está comiendo uno de fresa. Que se ve bien rico, la verdad. Está bien bueno. Y ya casi nos sacamos el sushi también. También muy bueno. Estoy haciendo que le van a pegar aquí porque esa niña no lo agarra. Pero bueno. Vamos a seguir comiendo y ya casi nos vamos porque ya se nos hace tarde. Chicos, sí, ya estamos en el zócalo. Aquí viene Maris. Ya comió. Ya se comió un anigiri. Ya se comió unos sushis. Tengo pase VIP. Se supone que les voy a dar la mano. Y va a estar toda llena de sudor. Supongo que así. No lo hagan, ¿no? No lo haga, compadre. Y bueno, chicos, pues. Ahora que Maris viene quejan todo el camino. Ya llegamos al palacio. Que está bastante cool. La verdad no me gustó. Se veía mejor en fotos. No sé. No me gusta en persona. Pero bueno, no vamos al palacio. Vamos al pabellón. Que está aquí al adicto. Y este... Ya, por fin llegamos. Logramos llegar. Super tarde. Pero ya son las 3 y media. Perdón. ¡Mirly! Ya entraron los VIP. Pero bueno. Aprovechando que estamos aquí. ¿En cuánto están sus playas? ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Es las AC? No, pero... ¿De dónde viene Gazzetta? ¿Perdón? ¿De dónde viene Gazzetta? De Corea, ¿no? No, wey. No sé. De Japón. Pero es que a lo mejor no sé que es Corea. No. Eso es un K-Pop. No, pues es que... Es imposible que todos los vendedores coca me lo ve bien. No, bien, ¿no? Se ilusiona, ¿eh? Se la rifó. Sí, sí, sí. Mira, mira. Y parece igualito a la playera del disco. ¿Quiere verlo? Lo puede ver, ¿eh? Es súper promocional de coca. Muy bien. Bueno. No nos paga. Ahí se lo vamos a tener que poner también para que lo escuche. No, perdón. ¿Y ya se fue? ¿Ya murió? El review del disco. El review del disco. A ver. A ver, estamos viendo, ¿eh? Trae estampitas. ¿Qué trae adentro? A ver, vamos a ver. Trae unas estampitas. Trae unas estampitas aquí. Trae un libro de fotografías. Ahí. Fotografía. Por cierto, síganme en Instagram. Ahí vamos a ver muchas fotos. Y vean... Oh, y el disco está padrísimo. No las voy a sacar porque luego... Pero está lleno de fotografías. Ahí está el book. Y está el disco con las canciones. Y abajo está el disco con el DVD del video. ¿Puedo? Pues ya se enteraron. Este, pueden comprar el disco si lo quieren. ¿Ya se vean qué es lo que trae adentro? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y las playeras también están muy paredes. Y ya vamos a seguirle porque si no voy a acabar aquí de... No, 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 no. No vamos a grabar nada. Pero, muchas gracias, señor. Nos vemos. Como se pueden dar cuenta, hay revendedores al lado de los polis que están atrás de mí. ¿No hay polis? Y al lado está el tipo y se dice, ¿Ya tienes boleto? Te vendo uno. ¡Qué pido! Digo, no. Si son de aquí de la Ciudad de México, obviamente no es tan raro. Pero la verdad, esto es una burla. O sea, no solo para la banda, sino como para los mismos policías. Es una vergüenza, la neta. Pero bueno. ¿Qué no? ¿De perdida por mínimo respeto que te tienes como persona, como policía? Vete a una calle, ¿no? Oye, soy policía, me debes un respeto, no vendas aquí de perdida, ¿no? Pero, pues, no. Les vale madre su dignidad. ¿Algo cool? Su autoridad. ¿Algo cool? Tenemos garrafoncitos. Vean qué bonito. Para que vean. Sí, pues compran por nosotros. Sé muy bien que a ustedes no les gusta que grabe cosas de anime, cosas así. Sé que el canal tampoco es de anime. Les me van a favorita y se aguantan, por lo menos por este video. Ya si quieren ver después otros videos, pues levantense este, se lo asaltan y vean. ¿Qué sigue? Pero hay bastante gente. De hecho, sí, aprenden más culturas. Está bastante lleno por si creían que nadie venía. Es el pabellón. Ahí, chicos. Muy buena onda. Y nada. Pues, vamos a seguir, ¿no? Hay que llegar a bien. O sea, o sea... ¿Sabes qué? Dije que llegáramos temprano. Yael, ¿por qué no me acompañaste? En serio, en este momento necesito la cámara. Sí. Pero vean, chicos, acá. Digo, ya salí en un video internacional. Si llegan a ver esto, pues, pueden dar cuenta que es lo que hacemos mientras ustedes están haciendo un salto durmiendo, yo qué sé. Creo que traía la misma playera que acá por aquí. Si te lo van a grabar, van a decir, ¡ay, este güey! O bien, ¿no? Si me llegan a ver, bueno, si llegan a ver los Matic, estaba... Venía con Rakuma. Probablemente ya lo habían visto en este tema. Pero es que traía una máscara. Traía una máscara, de hecho, muy parecida a la de Reita en ese tiempo. Creo que por eso fue que salimos en el video. Me parece. Es que ni siquiera nos dimos cuenta de que nos grabaron desde lejos. Pero bueno, ya, casi llegamos a ver. Término, Delfina. Ok, chicos, por fin logramos encontrar a Claudia. Se llama Claudia, ¿verdad? Pasamos adelante de ella, ni siquiera se lo cuentan y nosotros tampoco. Ya Mari ya se fue a formar o a meter o no sé qué fue a hacer, pero ya, como tiene VIP, ya nos están platicando de cómo se vino. Por si ustedes son de... ¿Dónde eres tú? De Guanajara. También de Guanajara. Ok. Por ejemplo, Mari se vino... Ah, pues se vino también en un avión. No le pregunté en cuánto le salió. Ahora le vamos a preguntar al rato para saber también que vean los precios. Pero, por ejemplo, tú me dices que compraste un Expedia, ¿verdad? Yo usé la aplicación de Expedia, de ahí compré los boletos de avión de viaje redondo y el hotel. Ok. ¿Y te salió el vuelo? El vuelo en 900 pesos por persona. Por persona, ok. Y el hospedaje me dijiste que 2 mil, ¿verdad? 2 mil por dos personas y dos machos. Y es en el Grand Prix, la verdad es, está al lado del autódromo, o sea, bueno, el Palacio de los Deportes. Se me hace caro. Bueno, yo lo vi y se me hace un poquito caro. Este, no sé, no sé cómo lo hayas sentido. Está muy bien. Sí, está muy bien. ¿Comiste ahí? No he comido. ¿No has comido? Comí fuera. Ah, bueno, pero sí comiste. Pero en hotel. Ah, ok, ok. Bueno, pero este, por si quieren venir o por si van a espalas de los deportes, es bastante concurrido para conciertos. Entonces, si tienen que venir, pues ya saben, ahí más o menos pueden ver los precios. Expedia puede ser una buena opción. Ahorita checamos con Mari a ver qué tal le fue. Ok, chicos, estamos a punto de entrar. Llevo formado aquí ya como una hora. Vean estas chicas que nos acabamos de encontrar. No sé si alcanzan a escuchar. ¿Qué significaste? Bueno, entendí que ahí. Ok, ya están gritando las chavas de VIP o los chavos que están allá adentro en VIP y nos habían dicho que a partir de este momento media hora entramos nosotros. Entonces, ya estamos a punto de entrar y estas dos chicas, como les mencionaba, nos las encontramos hace un ratito más. Un ratito antes, más bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te había preguntado? ¿Qué te había preguntado? ¿Tú? ¿Cuánto va? ¿Valerie? ¿Valerie? Bueno, a mí me lo conocen. A tal vez. Este, y nada, pues, estamos a punto, a punto de entrar y la verdad es que los gritos están allá como que ya me emocionaron bastante. De por sí, desde que ya vamos por los negocios se escuchaba, bueno, ya empezaba a sentir como emoción. Ya, no sé qué más decir. Chicos, vamos caminando ya hacia la entrada, punto, punto de entrar y ya se nos unió con otra chava más. Karen, ¿saluda? Y, este, y una pregunta, ¿qué pasaría si en este momento vieran a los cinco placetas? ¿Cómo gritarían? Bueno, bueno, con razón no nos dejan entrar, ¿eh? Con esos gritos. ¿Van a ver aquí están los booths de este lado? Acá viene esta niña grabando también. Vamos a estar hasta allá, hasta allá, hasta allá. Ya llegamos y ya no sé cómo hacer. Chicos, esta niña se compró su cervezota. Aquí está. La verdad es que el lugar está increíble, me encanta. Está muy, muy padre. A pesar de ser padellón, yo pensé que estaba más pequeño y la verdad está muy, muy hermoso. Vean este chavo con las... ¡Ah! Vean esa agilidad, ¿eh? Equilibrio. Eh, bueno, ya vamos a formarnos porque la verdad nos va a tocar hasta atrás. Vean esto. Bueno, creo que no se va a ver bien. Imagínenselo. Por ahí está el escenario. ¿Se pueden dar cuenta? ¿Van a la consola? Sí, chicos, como obviamente no voy a grabar en el concierto, se quedan con unas escenitas antes del concierto. Como que esta cámara, perdón, pues esta cámara no tiene mucha calidad, pero obvio no voy a poder meter la otra, entonces aguantense con lo que hay. Allá están los del box. Creo que hubiera hasta cierto punto valido la pena. Vamos gritos, vamos gritos. Vamos gritos. Vamos gritos. Vamos gritos. Y bueno, frijolados, hasta aquí este video. Ya regresé por fin a mi casa. Estuvo bastante largo el viaje. Divertido. Llegué bastante tarde. Pero pues muchísimas gracias a todas las chicas de la fila que se portaron muy buena onda. Que a pesar de ir solo, pues parecía que iba acompañado porque por todo lado me encontraba gente increíble. Y pues nos la pasamos bastante bien. No pude grabar, obviamente, parte del concierto. Primero por copyright y luego porque aparte no se permite, o sea, la banda no lo permite, entonces vale. Gracias Gasset por la tercera vez que estuvo increíble. Espero que vengan más seguido Nishi. Por favor, tráiganlos más seguido. Nos vemos en el siguiente video que ya no va a ser nada de Twiki, de anime, nada de eso. Les estoy preparando una sorpresa, algo que va a cambiar completamente este canal. Así que espérenlo, ya viene pronto. Y pues nos vemos. Adiós. Adiós.